Ya estamos palpitando las imágenes de la final del PC en Junín, la quinta fecha del año, Urreta y Miraldi que largaban en primera fila, también allí Pernia y Minervino, Fabiana Acuña y Johnny de Benedictis, seguimos viendo más autos, dos Chevrolet, Mouras y Satriano, de aquí la imagen ahora de Tito Urreta Vizcaya de costado tocando el pasto, Luis Alberto Miraldi, el joven de Marcos Paz que iba a tener poca suerte con una actuación descoyante hasta el momento, había sido segundo en la serie detrás de Urreta hasta que lamentablemente el motor le dijo basta, Pernia de buena tarea también, Minervino lo mismo, Johnny de Benedictis y más atrás ya vemos a Fabiana Acuña que sigue manteniendo la punta del campeonato pero vamos a comentar lo que sucedía en las series, en la primera de ellas ganaba Tito Urreta Vizcaya y segundo como lo decíamos era Miraldi, pero hay que destacar una cosa, en esta serie se venía imponiendo por tiempo neto y en el camino Juan Manuel Landa, pero fíjense lo que le va a pasar aquí, imágenes de la primera serie, se va a despistar Landa y Aventín deberá frenar bruscamente para no embestirlo, allí está la situación, eso hace que se resienta un elemento de la transmisión del auto de Aventín y pocos metros más adelante iba a abandonar Landa con mucha suerte pudo seguir en carrera, aunque se retrasó, finalizó séptimo pero tenía el auto intacto para la final seguimos compartiendo imágenes de la competencia final, pero les decimos que en la segunda serie triunfaba el piloto de Carlos Casares, Roberto Mouras dejando detrás a Satriano y a Caparello en la tercera ganaba el Tano Vicente Pernia, segundo era Fabián Acuña, tercero Cocho López y cuarto Luis Hernández el récord de vuelta más rápido de las tres series lo había marcado Landa en la primera con tres minutos un segundo, 37 centésimos, a un promedio superior a los 152 kilómetros por hora en la imagen Roberto Mouras que venía peleando mano a mano la final con Landa de Benedictis, este es el auto de Fabián Acuña, también estaba encaramado allí en la lucha además de este auto de Landa, el auto de Lavari y también Eduardo Lalo Ramos pero para suerte de Juan Manuel Landa abandonó Mouras faltando dos vueltas y así entonces el piloto de Mar del Plata se queda con la segunda victoria en este año 1992 allí la imagen entonces de Mouras, de Mouras con el seguro eléctrico número 9 el auto de Acuña, el 22 y otro Falcon, el 8 de de Benedictis ganó Landa, segundo Lavari, tercero Ramos, cuarto Romero, quinto Morreci sexto Pernia, séptimo Acuña, octavo Llanar, noveno Cocho López y décimo Fernando Iglesias el récord de vuelta para Landa a más de 152 kilómetros por hora de promedio ¡Suscríbete al canal!